...salida sobre todo con adolescentes ¿no? uno tiene que decir te quedan millones de cosas por hacer en la vida millones así estás empezando a ver lo que es la vida vos no podés decidir todo ahora por lo menos date la chance de crecer un poco más y ver qué pasa eso es un poco lo que uno tiene que hacer cuando estante una persona así desde un lugar de amigo o de familiar o de persona cercana no varía demasiado lo que uno tiene que hacer como terapeuta si estas cuestiones más específicas de las intervenciones, de la interacción de los contactos en un psiquiatra todo ese dispositivo que tiene que hacer con lo terapéutico pero los recursos que yo tendría que recurrir en una terapia son los mismos y esto es por qué se llama el curso comportamiento social de una perspectiva salud orgánica tenemos que potenciar lo bueno para que haga de pared para que haga de paraguas ante eso malo y paralelamente vamos trabajando sobre lo malo pero bueno como decía la compañía si tenemos una familia altamente disfuncional familia no la podemos cambiar pero podemos reforzar un montón de otras cosas que puedan hacer que ese chico pueda tolerar eso que está viviendo sin tener que suicidarse preguntas comentarios acá tienen mi email ahí abajo exeguionbajobalaxa arrobali.com.ar los comentarios no sé, díganme qué les pareció si satisfizo las expectativas si esperaban algo más yo soy investigadora me gusta que me expliquen así que vamos